Los primeros pasos que quisiste hacer Yo sé que te costaron mucho poderlo pasar Me imagino que es por los mismos individuos De pensamiento pretendo que quieren hacerte para cazar Yo sé que tú eres más fuerte Un chico valiente Dispuesto a derrotar a su oponente Y no vayas a confiar en aquel mal El único que desea verte es muerte Conceptarte enfrente y empújalo del puente Vamos a bailar, dame suela Ven conmigo ya sabes donde vamos a terminar Mi bestiala Que se muestra mi torre y ya vamos a bailar Dame suela Ven conmigo ya sabes donde vamos a terminar Hey, 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 ven, mi bestial Ven pa' la playa, mira, vete pa' ayer El sol la deja y el mar Hace que la muerte jamás pu' yo sé Hey, 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 ven, mi bestial Ven pa' la playa, mi bestial ¡Suscríbete al canal! Si tú sientes que tu corazón de a poco se viene desvaneciendo Escucha reggae para escapar Abre tus alas y escapa de todo este sufrimiento Quiero verte brillar Y si te sientes encerrado en la oscuridad de tu cuerpo Tú tienes las fuerzas para continuar Iluminando el camino con la esencia de lo nuestro Tú lo vas a lograr Esta canción buscó la... Todo pasa en mi cabeza como un espejismo Me vuelvo a este ritmo Mira como baila, mira como goza Mira como fleta, a la vida temerosa Menea las caderas como loca Nena, usted sabe la sensación que provoca Cómo me gustaría rozar esa boca Hey, girl, en este baile a mí me toca Quiero tocarte, besarte, abrazarte Saben que en esta noche quiero declararme Así amarte, mi canción es dedicarte Quiero moverte, yo sea la envidia de los hombres Tú eres frágil, inocente ¿De qué te quieres sentir? ¡Suscríbete al canal! 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 Shalala, camote, listen, musica, shine this up